Cuando empecé mi carrera política, lo hice pensando en la gente de mi departamento, Lempira. Una de las zonas más olvidadas de nuestro país. Así nace en el 2006 el programa Vida Mejor. Visitamos con mi esposa Ana muchos rincones del departamento de Lempira. Conocimos a fondo las necesidades de estas familias y es así como fuimos integrando cada elemento que hoy tiene este programa. Cambiar pisos de tierra por pisos de cemento, cambiar las hornías tradicionales o por ecofogones. Implementamos los filtros de agua, cambiar los techos, ayudar a construir letrinas, baños, pilas. En algunos casos hasta proveyendo de gallinas para retomar la tradición del huerto familiar. Poco a poco estamos llevando justicia social a esa Honduras olvidada. Cosas que antes pensábamos que nunca iban a ocurrir, ahora están pasando. Por eso no me canso de decir, Honduras está cambiando. Esta semana cumplimos con uno de los objetivos que nos trazamos desde el primer día de gobierno. Y es abrir una oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas aquí en Honduras. Este es un esfuerzo del gobierno para promover el respeto y además la garantía de tutelar los derechos individuales, los derechos con los que nacemos los hondureños, los derechos con los que nace todo ser humano en la faz de la tierra. Mucho se habla de derechos humanos en nuestro país. Muchos de los que lo hacen, a veces lo hacen con intereses particulares que no son realmente el fin de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Brevemente podemos decir que los derechos humanos son las condiciones que le permiten a cada persona su realización personal. ¿Y qué es esto? Que toda persona, por el simple hecho de ser una persona humana, tiene el derecho a una vida digna, sin importar la raza, el color, el idioma, el sexo, la religión, la opinión política, el origen, la oposición económica o cualquier otra condición. Todos somos iguales ante Dios y por lo tanto tenemos la misma dignidad. Ese es el basamento de los derechos humanos. Este es un trabajo con el que tengo un alto compromiso, porque que cada uno de los hondureños viva dignamente es nuestra obligación, nuestro compromiso. Es el trabajo que ustedes nos encomendaron y que estamos cumpliendo. Los avances en seguridad ciudadana y defensa de derechos humanos son una realidad que poco a poco va avanzando. Claro, aún falta mucho por hacer para alcanzar la paz y la tranquilidad a la que todos tenemos derecho. Pero se está logrando, poco a poco se está logrando. De eso se trata, poco a poco ir avanzando, porque durante mucho tiempo Honduras ha sufrido demasiado. Ahora estamos por entero trabajando por recuperar la paz y la tranquilidad, repito, a la que tenemos derecho. Vivir dignamente es un derecho fundamental de cada una de las personas en la faz de la tierra. El derecho de un lugar para vivir, el derecho de una vivienda pequeña, digna, pero decente. Es el trabajo que empezamos con Ana allá en Lempira el 2006, cuando empezamos Vida Mejor. Son muchos años ya trabajando por hacer cumplir ese derecho humano, porque no hay nada más inhumano, más doloroso que una persona viva en las condiciones que han vivido de lo que yo llamo la otra Honduras. La Honduras olvidada. No podemos seguir indolentes ante esa realidad. Gente viviendo con piso de tierra, gente viviendo con techo en malas condiciones, tomando agua sin filtrar, sin ni tan siquiera tener una letrina, un baño. Eso es inhumano. Eso no podemos seguirlo tolerando los hondureños a esta altura del siglo XXI. Por eso estamos impulsando la masificación de Vida Mejor. Mi vida ha sido un poco triste, ¿verdad? Porque mis padres no nos pudieron poner a estudiar. Difícil en el aspecto, porque usted sabe que cuando uno no es profesional es muy difícil encontrar un trabajo. Es muy difícil encontrar un trabajo y yo solo tengo la primaria, ¿verdad? Y es difícil, es difícil convivir así, sin un estudio. Mi casa es de ramplas forradas con pedazos de playbook. Tengo el piso de tierra, el techo dañado también, con pedazos de lámina. Pero sigo teniendo las esperanzas de que alguien pueda venir y ayudarme para tener mi casita. Un poco difícil porque hay veces que no hay venta. Cuando hay lluvia no se sale a vender mucho, porque uno moja a los niños enfermos por la temporada de la lluvia. Casa de madera, a veces la formamos con plástico o con láminas. Láminas, era de láminas, tabla de orilla, la forraba para que no entrara mucho aire con plástico. El piso era de tierra. Sí, bastante pasaba en el hospital con los niños porque el humo penetraba toda la casa. Entonces ellos a veces, el niño, el otro estaba más pequeño, estaba enfermo. Se enfermaba de tanto del humo, pues. Tuve a mis hijas bien joven, de 15 años tuve mi primer hija. Y desde ahí, pues, mi mamá sí me ha ayudado, pero ella se dedica a la molida. Igual, las dos nos llevamos en eso. Y de ahí podíamos sacar lo que es el abasto para la niña. Más que todo, la niña grande fue la que más rodó más conmigo, que es la chiquita. Mi casa, mi casa en la actualidad es de adobe, piso de tierra, un techo que se mete agua por todos lados. Es un cuarto de 5x5, es pequeño. Vivimos solo mi persona y mis hijos. Cuenta solamente con dos camas, la mesita y una estufa. Tenemos un fuego afuera y una estufita de gas. Nosotros vamos a traer en agua una pila pública, un asciente de agua. Hay ocasiones que sí, pero uno lo que le hace es ponerle unas tres gotitas de agua, de cloro, perdón, al agua, para seguir. Pero no es que va limpia, limpia el agua directamente. A veces uno tiene que esperar que el agua esté clara o algo así. Cuando hay oportunidad, se compra, pero cuando no hay, no hay. Más que todo el estómago, vuelve en el estómago. El pequeño directamente al cileje, más que todo daño. Él está de arregla de edad. La verdad que mi vida sí ha sido muy difícil porque desde que yo tengo conocimiento, pues yo me cría sin padre. Y me tocó enfrentarme desde la edad de muy niño, lavando carros, botando basura, para poder llevar alimentación a mi familia, que eran mis hermanos los más pequeños. Y ahí me vine enfrentando a la vida con dificultades, pero siempre con el deseo de tener lo que hoy en día tenemos. Mi casa, una casita de madera, tablas de orillas, albesto de segunda, se filtraba el agua cada vez que llovía. Era un albesto ya con lana, piso pues, como no había fondos, habíamos echado con una bolsa de cemento, un poquito para no estar en el mero polvo, con pedazos de lámina tapado en algunas partes. Y fui objeto de un atentado a mi persona. Me acribiaron mi casa y gracias al Señor, pues la vida de mis hijos y la de mi familia, pues no corrió peligro, pero sí los balazos fueron directamente a la cama. Estamos habitándolo actualmente tres. Mi hijo, el menor, es un fuego hecho de ladrillo con lodo. Sí, estuvo padeciendo una enfermedad de que le estaba agarrando la cara, como se le inflamó la cara y una alergia. Y según los médicos nos dijeron que era la raíz del fuego. Vida Mejor está cambiando estas historias, pero está cambiando Honduras. Pero reconocemos que aún no es suficiente. Necesitamos que el Congreso apruebe de manera urgente la ley del fondo de hipotecas aseguradas. Es un instrumento importante que nos permite revitalizar la construcción de vivienda y eso nos va a generar recursos para seguir masificando vida mejor. Por ejemplo, en este momento le hemos hecho un planteamiento a cada trabajador de la maquina. Usted puede obtener una vivienda de 300 mil lempiras. Solo tiene que tener ahorrado el 5%, que equivale a 15 mil lempiras. El Estado le va a dar un aporte de 60 mil lempiras. Y a 20 años plazo puede pagar una cuota de 2 mil 170 lempiras para que usted tenga su casa. Ya el que tiene trabajo, así como en la maquila, puede ser en cualquier empresa o en el gobierno. Ese programa ya está disponible en cooperativas, en bancos. Pero con la ley del fondo de hipotecas aseguradas, que esperamos que el Congreso nos la mante pronto, masificar vida mejor para los que no tienen ingresos y no pueden optar a una vivienda. Una vivienda digna. Ustedes tienen el privilegio de contar con un empleo, pero de repente muchos no tienen la oportunidad de tener acceso a su propia vivienda. Pero eso también debe ser parte de las aspiraciones de ustedes. Tener un salario, tener una vivienda, tener un retiro digno el día de mañana. Y esas cosas hay que construirlas en Honduras. Que este programa de Convivienda es fundamental para que ustedes tengan una vivienda. Y no se me pongan asustado porque pueden decir, eso es inalcanzable, es difícil para mí. No. Los ejecutivos de la planta, los ejecutivos de la empresa, más el equipo nuestro y su servidor, estamos trabajando con bancos, con cooperativas para facilitarles. Porque yo les garantizo a ustedes que la gran mayoría están viviendo en casas donde están tres, cuatro, cinco y en Choloma me encontré un grupo de veinte viviendo en un mismo local con un solo baño apenas. ¿Y saben lo que estaban pagando? Poquito le faltaba para pagar la misma cantidad que pudieran pagar en una cuota mensual a veinte años y tener su propia casa. Están pagando para tener su propia casa. Porque todos tenemos derecho a tener nuestra propia casa. Y con este programa de vivienda social, para ustedes, construimos las viviendas, pero se beneficia el que recoge la arena. El que la lleva en camiones o en bolquetas, a donde hacen el bloque. El que hace el bloque se beneficia. El que sube el bloque al camión. El que lo baja después. El ayudante de albañil. El maestro de obra. El ingeniero. El electricista. Todos esos se benefician. Y en la medida que se mueve ese dinero, se mueve algo que se llama impuesto sobre ventas. Y de ese impuesto sobre ventas, nosotros tomamos para financiar este programa especial de ustedes. Esos 60 mil lempiras por vivienda, pero también aquellos que no tienen ingreso. Asimismo, también, yo quiero pedirle al Congreso Nacional que apruebe la ley de protección social que tanto necesitamos para llevar salud, para tener seguro de vida, para tener retiro. Y eso nos permite proteger a los que menos tienen, a los más humildes. En Honduras, únicamente el 5% de todos los hondureños tenemos algún nivel de seguridad social. El restante 95% no tienen nada. Por eso necesitamos esa ley, para que en el mediano y largo plazo logremos incluir a todos los demás. El acceso a la salud es también un derecho que debemos cumplir para una vida digna. Por eso es que estas viviendas no solo dan dignidad y cambian totalmente la forma de vida de la familia, sino que también cuidan y protegen la salud de las familias que viven en ellas. Cuando me llamaron por teléfono del gobierno me dijeron señora Reina Carolina la estamos llamando para la construida de su casa. Soy la mujer más feliz porque nunca pensé en el mundo que yo iba a poder tener mi casa de bloque. Sí la soñaba porque yo voy a la iglesia y yo le dije al señor, señor, tú vas a poner en el corazón este es un buen presidente el que tú has puesto porque no es mandado por el mundo sino que me han dado por Chile. Hermosa. Para mí es preciosa porque tiene sus dos cuartos, mis hijos ya duermen en su propio cuarto. Este, yo tengo mi cuarto con el bebé y mis hijos se ríen. Ellos se tiran al piso, antes no podían tirarse. Este, es una cosa que cuando yo miro a mis hijos feliz, me siento feliz. La cocina tiene lavamanos. Ahora ya prendo el fogón y en el fogón yo puedo estar cocinando de noche si mis hijos quieren dos mil, cocino en la noche y no hay problema. Este, es bonito, realmente. Es un regalo precioso que nos ha dado el gobierno. Ya nos sentimos no con aquella abandonados, no nos sentimos con aquella pobreza de antes, sino que sentimos que ya tenemos algo bueno y que tenemos que cambiar a otro nivel. La verdad, nunca la imaginé. Fui una de las que siempre he visto por las demás y menos por mí. Y ahora que cuando a mí me dijeron sí, te vamos a ayudar en la casa y yo sí como que ay, yo decía. Pero nunca, nunca imaginé cuando yo tengo a los muchachos de Fundé ahí ya diciéndome tiene que tener las medidas de su casa tanto por tanto, yo me quedé impactada. No digamos cuando yo empecé a ver el material de la casa. Fue algo muy impresionante para nosotros. Estoy demasiado feliz, contenta, alegre, bueno, algo muy inceptible le podría decir. Mi casa tiene un ecofogón, viene el filtro, ya, vamos a ir tomando agua sucia. Piso, un techo, ahora no me voy a mojar, no me voy a mojar, antes que andábamos buscando dónde poner la paila para que no los queden. Sus cuartos, sus dos cuartos, mis hijas van a tener su privacidad. O sea, es una casa completa. Ya no vamos a tragar, ya no vamos a, agarrar humo, como quien dice. La casa que nosotros nos construyeron es una casa de bloques. Tiene su material de alucín, con su canaleta. Tiene el cuarto de mi esposa y el cuarto de mi niña. Tenemos un piso digno. Nuestro servicio lavable, nos llevaron un ecofugón y nos trajeron un filtro de agua. Simple y sencillamente, si solo el filtro de agua nos hubiera dado el presidente, hubiésemos estado muy agradecidos porque se está preocupando por la salud. Y eso es algo de que cuando alguien se preocupa por la salud de otro ser humano, significa que le tiene amor al prójimo. hemos visto un cambio cada vez que echamos agua que llega del tanque, vemos que en el filtro queda todo el residuo y el agua transparente. Ya mi vida cambió gracias, como le digo, a mi señor y al señor presidente y a la esposa del presidente. Vida digna es brindar esas oportunidades para los que quieren salir adelante, pero el sistema no se los ha permitido en Honduras. Hoy, estos luchadores, esta gente humilde, esta gente que hace patria con su esfuerzo día a día, tiene el apoyo de Banca Solidaria. Mi vida pues ha sido de lucha, siempre de lucha, desde que de la edad de 14 años yo empecé a trabajar porque en realidad solo saqué mi grado de sexto, mi primaria y entonces desde entonces empecé a trabajar. Me he dedicado todo el tiempo a la panadería, trabajé 35 años la panadería y con eso pues me ayudé mucho. Lo que sí que me gustó bastante aprender un oficio y me metí a una academia y aprendizastrería también y entonces hacía de las dos cosas para que me pudiera ajustar el dinero para poder mantener a mi familia pero al fin he logrado lo que tanto añoraba pues mi propio taller, mi propio negocio. Pues lo empecé a hacer desde que yo ya me jubilé en mi trabajo ya pues ya me despidieron cuando ya cumplí los 60 años. y entonces dije yo pues voy a trabajar en mi casa porque ya como uno como señora ya de edad no, no, ya no hay oportunidad para nosotros. Entonces hay que ser emprendedores suponiendo que ya me habían jubilado va, pues sentarme no, no, no no es lo beneficioso sino que trabajar, seguir trabajando. Mi negocio lo logré poner primeramente con un préstamo como que me hicieron en un banco comunal y allí pues empecé a trabajar y con eso empecé a tener pues mis primeros ingresos en trabajar. Con el plazo que nos dan a nosotros a veces de un año a veces de seis meses aunque bajo dicen ellos el interés pero no si no le quitan su refrigeradora su equipo de sonido y todas las cosas le digo que que si es posible lo mandan a la cárcel si uno no paga. La verdad de las cosas que sí cuando uno se cansa ¿verdad? Hay veces que uno se cansa pero al mismo tiempo ve que no hay otras oportunidades y que tenemos que seguir adelante. Yo le doy empleo a dos personas más que ellos me ayudan principalmente pues mi esposo él es el que me horna él es el que me ayuda en ese sentido y otras personas pues me ayudan a vender ¿verdad? A salir a la calle para poder despender el negocio. Pues yo me enteré de Banca Solidaria cuando lo miré por televisión en HCH allí me enteré de esa Banca Solidaria en Vida Mejor y yo me sorprendí porque realmente yo no lo creía pero sí en realidad hoy veo que sí eso se me ha hecho realidad. Pues Banca Solidaria funciona muy bien excelente porque realmente cuando nosotros nos dimos cuenta y es más me decían mis compañeras que esto no se iba a dar ¿verdad? pero realmente nosotros nos sorprendimos cuando nos llamaron y cuando llegamos allá y nos dicen pues sí ustedes han aplicado para el préstamo va a ayudarme muy beneficiosamente principalmente pues ahora pues tengo la oportunidad de hacer crecer mi negocio y a mi familia pues ayudándole a darle trabajo pues el dinero que me han prestado para el negocio lo quiero invertir en solo materia prima ¿verdad? porque con esto entonces voy a sacar yo el porcentaje de mis ganancias lo voy a pagar semanalmente yo hoy estoy sorprendida porque nunca nunca he tenido una ayuda de ningún presidente de lo que soy Blanca Lidia nunca he tenido y hoy he visto la realidad de mi presidente y estoy orgullosa de él yo invito y insto a aquellas personas emprendedoras que realmente quieren trabajar y quieren ser hombres de oportunidades ¿verdad? porque esta es una oportunidad que el señor presidente nos está dando cada uno de nosotros gracias le doy a mi Dios y insto a aquellas personas que no se queden atrás y que busquen banca solidaria que esto si es una realidad este también es un ejemplo de vivir dignamente porque a pesar de las dificultades muchas personas la mayoría de Honduras prefieren el trabajo honesto de sol a sol antes que irse por el camino malo porque el que fácilmente obtiene las cosas rápido las pierde porque el que mal anda por querer conseguir dinero mal habido mal acaba es el mayor legado que una madre un padre puede dar a sus hijos una vida digna con un nombre que se respete entregarles con el sudor de su frente un apellido limpio y sin tacha alguna eso es heredarle un buen nombre a los hijos la vida nos regala todos los días muchas historias inspiradoras de personas que eligen y siguen en el camino bueno viven el día a día con pasión y con valor como doña Oneida y 43 familias más del distrito central aquí en Francisco Morazán hoy a lo largo de la comunidad y otros lugares aledaños son alrededor de unas 60 viviendas que estarán pasándose ya la gente hoy mismo pero que a partir de hoy empezamos a masificar ¿por qué es importante esto? porque también además de atender a esa familia que le quede su piso de cemento por lo menos su filtro de agua su buen techo de alucín no de ese zinc que se para un pájaro y lo hunde y de repente con el primer clavo que le pongan entonces ya tienen una gotera sino algo que valga la pena y de eso nos vamos a encargar porque tengo una firma auditora que ni el ministro se va a dar cuenta cuando vamos a andar viendo casa por casa si vamos a hacer algo lo vamos a hacer bien pero también necesitamos que la gente tenga su baño eso es sumamente importante todo esto significa dignidad significa el respeto a los derechos fundamentales cuando hubo una visita aquí de vida mejor sobre una muchacha que se le quemó la casa a ella fue la primera que le construyeron su casita y luego me preguntaron a mi que si yo tenía buena casa entonces yo les dije que no que mi casa era de pedazos de playbook de madera piso de tierra y entonces ellos me dijeron y usted porque no no va y solicita una para usted entonces por medio de ellos yo me di cuenta verdad de que hacían estas casitas mi nueva casa me parece un sueño hecho realidad un sueño hecho realidad porque después de ver que mi casa era de madera ahora tengo una casa de bloque de ver que mi piso era de tierra ahora tengo un piso digno de ver que mi techo era de lámina rota de pedazos de lámina ahora yo tengo un buen techo y la letrina igual mis hijos ahora ya no tomarán agua de la llave sino una agua filtrada filtro de agua porque a veces uno toma agua de aquí con el filtro ustedes van a reducir una gran cantidad de enfermedades entonces siempre agua filtrada así como hay que lavarse las manos antes de comer agua filtrada para tomar aquí solo hay que tener cuidado en algo que tienen que ser pedazos de madera pequeños que no sean leños que salgan mucho sino que todo esté hasta adentro eso evita que el humo quede aquí ya no tendré un fogón tradicional sino que tendré un ecofogón y ya no tendré más que tener ese malestar del humo 100% va a cambiar la vida de mi familia voy a tener una vida mejor porque me han me han dado esta bendición de regalarme esta casita hoy el pueblo hondureño a través de sus impuestos y de vida mejor les da una mano amiga y les agradece por construir un ejemplo digno de seguir en un mundo lleno de injusticias que juntos estamos luchando por cambiar doña Anaida recibe usted y su familia las llaves de esta vivienda y usted la recibe en representación de 43 familias de aquí del distrito central esto es gracias a Dios y gracias al apoyo de vida mejor espero que la disfrute una casita aunque pequeña pero digna decente para seguridad de suya y su familia yo me comprometo a no descansar hasta que cada una de las 800 mil familias más humildes y pobres tengan una vida mejor tengo 35 años de edad y de los años que yo tengo razón en ningún otro gobierno se habían dado estas clases de ayudas a la gente necesitada a la gente pobre a la gente que realmente ha necesitado un techo una casa un piso un ecofogón y ahora la gente se siente satisfecha Honduras está cambiando y tenemos que darle gracias yo quiero agradecerle al presidente al presidente Juan Orlando que Dios lo bendiga que gracias por esta gran bendición de darle esta casa a mis hijos a mi en principal y a mi familia que Dios lo bendiga que lo guarde y que lo proteja en todo lugar que se encuentre que bendiga la vida de su esposa y la de su familia que los cuide al presidente Juan Orlando le mando unos grandes abrazos saludos y que Dios lo bendiga y lo proteja porque él ha hecho cosas buenas y que no haga caso de lo que hablan porque son personas negativas que nunca han hecho nada y él si ha hecho algo bueno él se ha preocupado por nosotros los pobres con los necesitados que nunca nos habían volteado a ver nadie solo Dios se acordaba de nosotros y ahora lo mando a él jamás de ningún gobierno me ha hecho esto Honduras está cambiando porque está viendo la necesidad de nosotros los pobres de la gente que lo necesitamos en realidad ni un gobierno jamás en la vida yo tengo mi padre que mi padre tiene 84 años y jamás dice que él jamás ha visto un proyecto de esto y él ahora él mira y dice es cierto él dice tiene su tema dice ningún gobierno se había acordado de nosotros los veteranos para que ellos se vengan a acordar siempre con la bolsa solidaria yo le agradezco a Juan Orlando que me haya ayudado con mi casa que me haya bueno que me haya hecho todo y gracias a Dios y gracias a él que Dios los siga bendiciendo y ayudándole a más personas que tengan necesidad algo histórico algo nunca visto en este país siempre lo he manifestado después de que me han hecho mi vivienda el único presidente que se ha dedicado a hacer casa el único presidente que se ha preocupado por la gente más desposeída a mí mi casa no me han pedido ni un 5 mi casa llevaron desde los empleados sus materiales y todo si yo quiero decirle señor presidente primera dama gracias por proyectarse en nuestra familia gracias por por darnos la oportunidad de vivir dignamente quiero decirle que ha impactado en lo más profundo de nuestra familia lo tenemos en el corazón primeramente le doy gracias a mi Dios que es el que le puso en su corazón al presidente Juan Orlando Hernández en ayudar a gente necesitada como lo soy yo le doy gracias al señor presidente de la república que gracias a él para mí este es un sueño le agradecemos infinitamente a él y a su esposa la primera dama de la nación que para nosotros son personas muy importantes que están como se llama gobernando para la gente pobre hasta ahora con el presidente Juan Orlando es que si los beneficios se están viendo reales y yo le agradezco mucho a don Juan Orlando porque ningún presidente había hecho esto por los pobres se siente al llegar una esperanza nace la vida cambiando está Honduras en camino está vida mejor llegando está a cada rincón de nuestra nación y nuestra gente poco a poco dignamente viviendo está Honduras Honduras a quererte Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo y la esperanza nuestra gente llegando está porque Honduras en camino está Honduras en camino está Honduras a quererte Honduras en camino está Honduras a cuidarte vida mejor para el pueblo Pueblo y la esperanza, nuestra gente llegando está, porque Honduras en camino está.